Música ¿Qué te pasa? ¿Estás perdido? Te he visto que salías de ahí, ¿eh? ¿De dónde? Ay, del campo, ¿qué estabas? ¿Te estabas follando a una cabra o algo? ¿Eh? ¿Pillé? Me he despertado, tío, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? Te estaba follando, te estaba follando a una cabra, que te he visto. Pero si tú tienes... Y te voy a decir una cosa. ¡Eh! Déjame hablar a mí, al favor. A mí no me hablas así que te he metido un puñetazo. ¿Qué te has visto? Estoy muy malado, te amoro. La cabra... Que te calles tú, racista. Tú, racista. ¿Qué dices de la cabra? ¿Qué dices? Escúchame. Las cabras son un ritual, algo importante en esta ciudad. En mi país se respeta a las cabras. Como te muero, lo fue a una cabra y te violó. ¡Cállate, cállate! Calvito, Calvito. He visto que no va armado. ¿Quieres que te consiga una arma? Ah, que eres yihadista. No, no, no. Yo solamente vendo armas a gente que me parece... Que luego me dice que soy racista, ¿sabes? Y me mete un puñetazo. ¡Me mete un puñetazo! ¡Que me has metido un puñetazo! Pero luego racista soy yo. Y metió. Luego racista soy yo. Que no. Señor blanquito con bigote que parece de Hitler. Escúchame, escúchame. Que yo solamente vendo armas. Para ti o para cualquier ciudadano. Por ejemplo, si te viene ahora una persona como yo. Así, chuleta. Y te mete otro puñetazo, ¿qué? Pues te lo meto yo antes. ¡Ey, hijo de puta! ¡Ejo de puta! ¡Que soy pacífico! ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Me cago en tus muertos! ¡Cabrón! ¡Caballero, no me golpe el coche, caballero! ¡Perdón, perdón! ¡Es que no me aclaro con la marcha atrás! ¡No me aclaro! ¡No me aclaro! ¡Caballero, está jugando con fuego! ¡No vuelva a darle al vehículo! ¡Perdón, perdón! ¡De verdad que no me aclaro yo, eh! ¡De verdad! ¡Una limosna, señor! ¡Una limonita, por favor! ¡Una limonita, que somos muertos de hambre! ¡Yo solo doy tortas! ¡Tú quiero un poco de torta! ¡Ay, Dios mío! ¡Que sin el nico me he quedado! ¡Que me ayude! ¡Que la casa me la han embargado! ¡Ode, ode! ¡Sin casa yo me quedé! ¡Y el de nico se fue! ¡Mi novia me la quitaron! ¡Porque otro se la ha follado! ¡Ode! ¡Una olilla, por favor! ¡Es que yo solo doy torta, lo siento! ¡Tú quieres un poco de torta! ¡Me conformo, me conformo! ¡Pero es que son muy calientes, eh! ¡Por la sopla, ve! ¡Yo qué sé! ¡Anda, va, danos algo! ¡Pero si tú eres un mantenío, el artista es de la derecha! ¡¿Qué me estás contando?! ¡Que no, hombre, no! Mi compañero mantenío, que te voy a contar, con el cartelico que me trae, nos damos ni papos de cena ¡Bueno, va, os regalo un coche, venid! ¡Uno para cada uno! ¡Elegí el coche, estos dos son míos! ¡Pero seguro que son suyos! ¡Sí! ¡Elegí el coche que queráis! ¡Uno para cada uno! ¡Me gusta el suyo, el que tiene detrás! ¡Ese lo he comprado hoy! ¡Ese es mío! ¡Por eso, manuevecico! ¡Que tengo la compra y todo! ¡Por eso te digo que tengo las tortas y todo! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Y yo me cago! ¡Que se lo roban, que se lo roban! ¡Este es mago, cuidado! ¡Cuidado, me lo hago a par, me lo hago a par! ¡Me cago en sus muertos! ¡Y yo no veo al puto mago, míralo! ¡Míralo qué bestia, con un Lambo! ¡Yo a que tocando la guitarra y capa 5 duro y he con un Lamborghini por ahí! ¡Bueno, mapo, subíos a mi coche! ¡Ah! ¡Eso es mi coche que acaba de pasar! ¡Las ruedas se las tenemos que pinchar! ¡Olé! ¿Pero qué hace el gilipollas? ¡Aprende a conducir! ¿No se ha de conducir o qué? ¡Eh! ¿Ya aprende a conducir? ¡Tú vas a el coche! ¡Tú vas a el coche! ¡Me suena de algo! ¿Quién es usted? ¡Tú vas a mi coche! ¡Vamos a hablar de negocio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted no era... ¿Quién es el que quiere? ¡Usted no era! 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 ¡El que vendía armas! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Bueno! ¡Pues hacemos un trato! ¡¿Qué hace? ¡Pubre Kelvito! ¿Y si se estaba follando ahora mismo una cabra? Bueno, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Se estaba follando una cabra! ¡Qué agresivo! ¡Nos persiguen! ¡Nos persiguen! ¡Tú sabes algo de Alaguapa! ¿Verdad? ¡Hombre! ¡Si vende armas! ¡Es porque es yihadista! ¡Ya no nos persiguen! ¡Hada! ¡Hubicado! ¡Abre! ¡Abre el vehículo! ¡Hada! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡No, no, no! ¡No me fío! ¿Cómo que no se fía usted? ¡De mí! ¡Es que me he dado cuenta! ¡De que el coche! ¡Eh! ¡He robado! Y claro, como el coche estaba cerrado, ahora no podemos salir del coche todo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero la que has liado! ¡La que has liado! ¡Ya la que me he dado! ¡Así que no nos queda otra que de a una buena amistad! ¡Y una bonita amistad! ¡Espera! ¡Yo creo que puedo abrirlo! ¡Eh! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Eh! ¡Para! Ahora por listo, os habrá que andar. Aquí me paro. ¡Venga! ¡Que venga! ¿Vosotros habéis visto los Simpsons? ¡Por favor! ¡Ea! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡Pobre hombre! ¡Venga! ¡No te enfades! ¡No te enfades! ¡Va! ¡Que lo ha matado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Ay! 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 ¡Qué susto! ¡Dios mío! Pensábamos que te dejamos atrás. ¡Ah! ¡Que me vayas a dejar detrás! ¡No! ¡No! ¿Cómo vamos a pensar eso? ¡No! 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 A ver, la parte positiva es que podemos ir con el coche. Podemos ir con el coche, nos ha estropeado, aunque no podamos salir. Menos el tío ese. Y la parte negativa que como se estropee Nos quedamos aquí menos el tío ese Una cosa, ¿alguien quiere algún armario? Armario de calidad Armario Tic9, la mejor armario Si lo compras hace Y puede sacar la ropa muy rápido Bueno pues sería interesante Pero yo creo que lo más interesante Sería salir del coche Ya que hemos venido aquí y estamos encerrados Pues vamos a aprovechar este gran momento Y este bonito momento Mira que bonito, mira que bonito Dios, que preciosidad, que preciosidad Que bonito Con un yihadista y dos muertos de hambre Que bonito Bueno gente, me voy a morir Porque me queda Me voy a morir de sed y de hambre Como yo me muera Que nadie puede coger el coche Y estaremos encerrados Escuchame, te voy a decir una cosa Yo me cago en tu puta familia, calvo de mierda Jodipota, que me ha traído aquí Me la has leado, pardo Eso te pasa por ser yihadista Me voy a morir aquí A tu madre yo monto Hijo de puta Hijo de puta ¿Ves lo que pasa por ser un yihadista? Eh, tú racista, eh Que yo soy Ahmed Talebán Tú lo que eres es tonto A tu madre yo monto, gilipollas Si lo que tú te montas es una cabra Que me lo has dicho antes Ay Dios mío, que bonito Que momento más bonito Toma, verás tu cara Nos vamos a morir aquí todos Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Cuidado ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué coño ha pasado? Oye, se ha muerto el tío Que podía salir El único que podía salir a pedir ayuda El único Es que es gilipollas, ¿sabes? Escúchame, escúchame, escúchame Si me sacas de aquí Te consigo un armario de buena calidad Muy barato, muy barato Yo no quiero un armario Que sí, un armario No sé si me entiendes, calvito de mierda Ah, bueno, pero es que El problema es que como me voy a morir Me la suba la vida ya Gilipollas, no te suicidas, al favor Yo lo que quiero es pasar un buen fin de mi vida Acompañar a la gente que yo quiero Qué bonito, qué bonito El morito Vende armario Qué bonito, qué bonito El morito Que se va a morir El tío Se muere ¡Ole! Ni cago en tu puta madre Déjame salir de aquí Yo regreso a Doraemon todos los días ¿Por qué me tienes que hacer esto? Pero tú no eres musulma ¿No es sala? ¿Qué Doraemon? Yo creo en Doraemon Doraemon El casquete volador Qué bonito, qué bonito tío Lo vamos a morir Qué bonito, qué bonito Yo me voy a morir Qué bonito, qué bonito Yo me voy Me estoy muriendo Qué bonito, qué bonito Yo me voy a morir El final Del verano Oye, compañero Compañero Parece que ha muerto aquí el compañero nuestro, ¿no? Yo no sé Oye, oye Pero que ha muerto ese hombre Que ha muerto Que se ha muerto El conductor Que se ha muerto el calvito Me cago en la puta que no la he leado El calvito, qué cabrón Me cago en tu familia, calvo Me la he leado Pero que ha visto, qué ha pasado ¿Eh? Mira, mira, mira Que estoy fuera, hijo de puta ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Toma, toma, toma por culo Mariquita Venga Hostia, que tengo que irme muy lejos ¡Tudo mal! ¡A caminad!